bienvenidos a movizona hoy va a ser un día también bastante especial como ayer ya que iniciamos la semana con doble vídeo pues hoy también vamos a comenzar hablando del google pixel 4 x l gracias a sobre todo onlix tv h sabemos conocemos cómo va a ser su diseño además con bastante bastante detalle me ha sorprendido muchísimo conocer esto en el mes de julio así que vamos a hablar de ello lo primero y uno de los datos que más me ha sorprendido es que ya tenemos las dimensiones de este dispositivo mediría 160,4 milímetros de alto 75,2 de ancho y 8,2 milímetros de grosor un poquito más pasando de los 9 milímetros en el caso de que hiciéramos la medición contando con el encapsulado de la cámara del que hablaremos más tarde bien un dispositivo que estaría construido en metal y en cristal tanto la parte frontal como en la parte trasera es decir el diseño será muy 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 similar casi en todo repito el encapsulado será diferente al modelo del año pasado pero la novedad más importante es que han caído del burro y se han dado cuenta de que no se puede incluir un notch tan exagerado de hecho parece que no va a haber notch vamos a hacer un pequeño zoom y vamos a ver qué tenemos en la parte frontal pantalla de 6,25 pulgadas con tecnología oled desconocemos la resolución y una doble cámara frontal es decir que tendríamos una tecnología si no igual si similar a lo que pudimos ver en los modelos del año 2018 es decir podríamos hacer selfies o grufis que incluso esa palabra existe selfies grupales con un gran angular un detalle y es que steve h ha comentado acerca de estas fotografías en también esto lo comentaban en price of baba lo podéis leer también en nuestra web luego os lo dejo la descripción decía que parece parece que en la parte derecha de lo que viene siendo este marco que tenemos en la parte superior podría haber algo relacionado con el desbloqueo facial pero que no lo podía confirmar porque no tenía información tenía información acerca de todos los componentes del dispositivo por fuera estéticamente pero sin embargo de esto no tenía nada así que cabe la posibilidad de que quizás pudiéramos tener un desbloqueo facial avanzado que viene genial antes de esto bien vamos a continuar hablando ahora de la triple cámara trasera porque parece que habría una diferenciación este año entre el modelo no xl y el modelo xl teniendo una doble cámara el modelo pequeño y una triple cámara o una doble cámara más un top 3d en el modelo google pixel 4 xl creo que a nadie pillaría por sorpresa esto ya hemos visto como otros fabricantes hacen una diferenciación a nivel de cámaras en los dispositivos de gama alta y también podemos confirmar que este dispositivo bueno aquí no hacía falta que viniera nadie a decirnoslo porque era obvio el microprocesador snapdragon 855 falta saber si este terminal vendrá con conectividad 5g si habrá una versión con 5g o directamente nota no traerá este modem de cualcom para conectarlo a redes 5g también comentar que el modelo base bueno él no suele haber modelos en cuanto a diferenciación de la memoria ram pero parece que habrá un crecimiento en cuanto a la memoria ram partiremos o tendremos 6 gigas de memoria ram la duda viene y espero que esto lo mejoren tendremos 64 gigas de memoria base en cuanto al almacenamiento o pasaremos ojalá a los 128 gigas recuerdo que por ejemplo si tú quieres ampliar la memoria en un teléfono de lg puedes hacerlo si quieres hacerlo en un modelo de sony hablo de los gama alta puedes hacerlo sin embargo en los pixel no se puede hacer ni se va a poder hacer salvo sorpresa mayúscula entonces sería muy importante que el modelo base partida de los 128 gigas y ya más o menos para ir finalizando ahora os hago un pequeño apunte final parece que tendríamos una variante llamada mint green es decir un verde no sabemos qué tipo de verde entiendo que y conociendo a google sería un verde no muy loco no muy flúor no muy nuclear para que me entendáis un verde normalito una cosa normal no suelen utilizar colores demasiado exagerados google la verdad es que en eso es bastante seria pero bueno todo todo puede ser vale varios detalles tendremos un doble altavoz estéreo ya sabéis uno estará en la parte frontal el de las llamadas y luego tendremos el de la parte inferior no tendremos jack de 3 con 5 milímetros yo creo que a nadie le pilla por sorpresa este tema no lo hemos tenido en modelos anteriores aquí tampoco lo vamos a tener no vamos a tener ampliación mediante tarjeta micro sd y la presentación se presupone será en la primera semana del mes de octubre esto no está confirmado y si lo confirmamos será finales de agosto a principios de septiembre cuando google oficialmente mande las invitaciones o lanza una nota de prensa diciendo tal día tienes una cita con nosotros para la presentación de nuestro de nuestros perdón nuevos dispositivos y el precio pues van a ser caros van a ser caros hablando del pixel 4 x l es muy probable que suba de los 800 dólares casi con total seguridad pero tengo ahí una ligera esperanza de que sabemos que no esto no va a suceder van a ser teléfonos muy bien pero muy 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 caros recordaros como siempre que os dejo más información en la descripción también aquí arriba en forma de tarjetas que le deis al like si os ha gustado y nos vemos en próximos vídeos aquí a unas horas aquí en movizona chao